Muy buenas Juan y muy buenas a cualquiera que esté escuchando este vídeo y este es un pequeño regalito de Navidad para contestar la pregunta de Juan acerca de cómo poder animar ojos y bocas y elementos faciales de manera similar a cómo se hizo en el corto de la dama y la muerte o cómo se puede ver en la serie Pocoyo. He preparado una escena muy rápida y muy sencilla para ilustrar un par de conceptos. El primero es justamente lo que contaba en el mensaje que es usar el deformador ShrinkWrap que nos permite proyectar una geometría sobre otra. Esto viene muy bien para proyectar por ejemplo un plano sobre otro. Tiene ciertas limitaciones, veis que aquí empieza la cosa a desmontarse, pero con esas limitaciones funciona bastante bien. Vale, esto como veis son tres planos distintos. Esto obviamente en un rig no moveríamos la geometría directamente, sino que a lo mejor usaríamos un control con un hueso, con la geometría esquineada, con un skin cluster y ya después el deformador. El deformador ShrinkWrap, estos son los atributos. He estado jugando en general, más o menos sé qué es lo que hace cada uno, pero he estado jugando con los distintos parámetros hasta dar algo que más o menos me satisfagiera. Los tres tienen más o menos los mismos parámetros. Dejo aquí constancia para que podáis pausar el vídeo y revisarlos, pero esta escena la voy a compartir también con vosotros, así que no deberíais tener mucho problema, pero como es Maya 2018 a lo mejor trabajáis con otras versiones de Maya, así que bueno, aquí tenéis los parámetros. Como digo, esto se puede mover, se puede animar, y podemos hacer pues un poco yo, por ejemplo, mirando hacia un lado, aquí, y la boca moviéndose aquí, y quedaría esto genial, vale, esto es la boca, parece el nariz, pero es la boca. Y luego además podemos ir un pasito más allá, y podemos animar esa textura. Yo lo que he hecho, voy a enseñaroslo aquí, esto que he pintado aquí no son texturas, sino que es un shader, es un lambert, y en el color le he puesto un, ¿dónde estamos? Bueno, es un ramp shader, que es ese de aquí, a ver si esto es, esto de aquí, vale, y bueno, pues jugando con con esos parámetros también, he hecho un ojo cerrado, y he hecho un ojo abierto, yo el ojo abierto, es esa de aquí, vale, es el tipo, es un tipo de ramp circular, y con esto, pues, he podido hacer un ojo abierto, eso luego también se puede animar, ¡weee! ¡Nochebuena! Lo importante, lo que quiero enseñaros con todo esto, es que podemos crear un atributo, esto creo que es algo que no lo vimos en el curso, pero podemos, veis, aquí he creado un atributo, que es ojo cerrado, ojo abierto, y esto se puede animar, ese atributo que he creado, lo hago desde Edit, añadir atributo, y aquí podemos añadir, por defecto, solo un float, que es un parámetro, un valor numérico animable, este en este caso es un enum, que nos permite crear una lista de distintas opciones, este es el caso que he usado para este control, y teniendo el control, y teniendo mis dos mapas, lo único que necesito es hacer algo que me permita sumar estos mapas, y que me permita pasar de uno a otro, y es lo que tengo justamente aquí, y es lo que os quería explicar en este vídeo, como he montado esto, básicamente estoy usando un nodo Blend Colors, en el Node Editor pulsamos Tab, y podemos poner Blend, y aquí tenemos Blend Colors, y este nos permite conectar, es un nodo también que se puede usar para rigear, hay riggers que lo usan para rigear, y que nos permite a blendear, nos permite mezclar valores, si metemos un color 1 negro, un color 2 blanco, tiene un valor blend de un atributo, que lo que hace es 0, es negro, o es color 1, y 1 será blanco, por color que sea, que será el color 2, y entre medio pues podemos, hacer esto, y de hecho lo veis aquí, la textura de ojo abierto, está en el color 2, la textura de color cerrado, está en el color 1, el Blender en este caso, es el atributo que yo he creado, en el plano que es ojo, que es ese de aquí, ¿veis? Blender, eso de aquí, y como funcionan los Enum, este atributo de aquí, el primer elemento, la primera opción, tiene un valor 0, el segundo tiene un valor 1, el tercero tiene un valor 2, y así sucesivamente, así que es muy fácil conectar, esto, a Blender, y cuando Blender, el valor Blender, vamos a ponerlo aquí, ojo, está cerrado, el valor de Blend Color, Blender es, 1, creo que en este caso, a ver, vamos a ver si lo he hecho al revés, y cuando esto está abierto, vale, eso es 1, cuando esto está abierto, el valor de Blender es 0, vale, y de esa manera, lo que hago es pasar, directamente de una textura a otra, sin que haya una transición suave, sin que haya un fundido, yo puedo venir aquí, decirle, ojo abierto, Key Selected, aquí vuelvo a hacer una, Key, y aquí vuelvo a hacer otra, cerrado, y voy a probar qué pasa, si aquí la hago, vale, y tenemos que el valor pasa de abierto, cerrado, y eso luego también se podría hacer con un valor de 0 a 1, para que haya una transición suave, en caso de que lo queramos, pero bueno, esta es una manera de hacerlo, y este Blend Colors, es el que conecto, al canal, Color, del Shader, vale, dos texturas, cerrado, abierto, mi Control, y ya que he conectado Color 1, Color 2, el Blender, y esto conectado, al Shader, que tengo asignado al objeto, y no tiene, no tiene más secreto, vale, esto nos permite también, venir aquí, como digo, no manipularíamos la geometría directamente, pero como veis, vale, esto se puede animar también, así que nada, espero que os sirva, y bueno, me encantaría ver este tipo de comportamientos, en vuestros ejercicios, en vuestro RIGS del curso, y en todo lo que hagáis, más allá del curso de articulación facial, de personajes, de Domestika, felices fiestas, y nos vemos en próximos mensajes, un saludo, se escucha en el audio, y nos vemos en el link, y nos vemos en el 속 de amor. ¡Gracias! Y nos vemos en T Hermarna, y nos vemos en el video. En el video, ¡Gracias!